Pues hermanos, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan en este capítulo tan precioso como lo es el capítulo 20 que nos narra la resurrección de Cristo y la aparición, las primeras apariciones que él hizo a María Magdalena y a sus discípulos también. Bien, el domingo pasado estuvimos considerando la primera aparición de Cristo a María Magdalena con sus detalles que ya hemos considerado en el pasaje. Esto ocurrió el primer día de la semana, muy temprano en la mañana y ese mismo día por la noche Jesús se apareció a diez de sus discípulos. Cuando estaban reunidos por miedo de los judíos. Y este es el pasaje que leyó nuestro hermano David y que nos corresponde en el día de hoy. Y vamos a volver a leerlo, hermanos, porque es bueno memorizar las escrituras y los pasajes. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. El Señor añade su bendición y gracias a él por este hermoso relato de su presencia cuando los discípulos estaban reunidos temerosos por miedo a los judíos. Vamos a dividir el pasaje en tres momentos. En primer lugar, observamos que la presencia de Cristo nos trae paz. En el versículo 19. Observamos también que la presencia de Cristo nos trae gozo. En el versículo 20. Y en tercer lugar, observamos que la presencia de Cristo nos trae una misión. versículos 21 al 23. La presencia de Cristo nos trae paz. No puede ser de otra manera. Él es el príncipe de paz. Él fue quien hizo la paz con su muerte en la cruz del Calvario. y él transmite y da su paz a todo aquel que verdaderamente cree en él. Y el texto es muy claro. Dice que cuando llegó el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y Jesús entró en el lugar donde ellos estaban y su presencia trajo paz, trajo verdadera paz a aquellos corazones que estaban verdaderamente atribulados y con temor, incluso, de los judíos que habían dado muerte a Cristo. Es importante que nos demos cuenta, queridos hermanos, de esto. Que la presencia de Cristo en la vida de una persona trae paz. Trae verdadera paz. Muchas veces la falta de paz que hay en nosotros, en nuestros corazones, obedece simplemente al hecho de que nuestra relación con Cristo no es tan íntima como debiera de ser. No vivimos en la plenitud de la comunión con él porque estando él presente verdaderamente en nuestra vida, él transmite paz. Es un don, es un regalo que él da a todos aquellos que verdaderamente creen en él. Y eso es lo que ocurrió con aquellos discípulos. Estaban atribulados, estaban con temor de los judíos y cuando el Señor se aparece, mejor dicho, se presenta delante de ellos. Luego veremos la diferencia entre aparecer y presentarse. Se presenta delante de ellos, las dudas desaparecen, los temores desaparecen y ellos se regocijan viendo al Señor. El texto dice que era el primer día de la semana, el mismo día, el mismo día que se había aparecido a María Magdalena por la mañana muy temprano. Ella había ido al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, no lo había encontrado, había regresado a Pedro y a Juan dándole la noticia de que se habían llevado al Señor. Ellos habían también corrido al sepulcro para inspeccionarlo, para ver si verdaderamente era así y no hallaron al Señor tampoco. A pesar de que estuvieron observando bien y vieron los lienzos con los que había sido el Señor puesto en la tumba y el sudario que estaba colocado ordenadamente en un lugar aparte. Esto fue lo que ocurrió el primer día por la semana. Y el apóstol Juan vuelve a enfatizar, siendo el primer día, otra vez lo dice, por la noche, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Jesús se apareció a diez de sus discípulos. Los énfasis, queridos hermanos, en las Escrituras siempre son importantes. Dios no habla por hablar ni repite las cosas por repetirlas. Y este también lo es porque se va a repetir varias veces en el Nuevo Testamento para señalar el día que los cristianos se reunían para celebrar la resurrección de Cristo. El primer día de la semana. Es decir, el domingo. El Nuevo Testamento destaca el día de la resurrección de Cristo como el principal de los días de la semana. Y esto marcó una pauta para la Iglesia desde sus comienzos y para celebrar sus reuniones, especialmente la cena del Señor el primer día de la semana. Día que más tarde, el propio apóstol Juan llamará a este día el día del Señor. Este fue el primer día de reposo para los cristianos porque la resurrección de Cristo de alguna manera, no de alguna manera, la realidad era esa, la resurrección de Cristo inauguraba una nueva creación. Curiosamente, en Génesis encontramos la creación y se menciona el primer día. Dios comenzó la creación en siete días, pero hay la mención del primer día. Él comenzó la creación un primer día. Y curiosamente, la nueva creación, estamos aquí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se inaugura el primer día de la semana con la resurrección de Cristo. Queridos hermanos, el domingo no es un día como otro cualquiera. Y decimos esto porque en la sociedad actual de nuestros días, ¿verdad?, el domingo es como cualquier otro día. Antes, hace no demasiado tiempo, había una diferencia entre cualquier día de la semana y el domingo. Incluso, ¿verdad?, aquellas personas que por alguna necesidad tenían que trabajar en domingo, si eso le era considerado como algo diferente, aparte, su salario o sus horas iban a ser retribuidas de una manera distinta por ser domingo. Hoy no. Hoy cualquier día es igual. Y si trabajas 40 horas a la semana y en esa empresa necesitan que una de ellas sea el domingo, pues el domingo vas a percibir tu salario, aunque no trabajes el lunes, vas a percibir tu salario de igual manera. No hemos de ver así nosotros, queridos hermanos, el domingo. El domingo no es como un otro día cualquiera, es el día que Cristo resucitó, es el día que se apareció por primera vez a los discípulos, es el día que nació la iglesia en Pentecostés, es el día que las iglesias del Nuevo Testamento se reunían para celebrar la cena del Señor. Es el día del Señor por excelencia y a él debe de ser dedicado. Pues en este primer día de la semana, Cristo se apareció por primera vez a sus discípulos, diez de sus discípulos, porque hemos de recordar que Judas ya no estaba, evidentemente, pero tampoco estaba Tomás en este primer encuentro del Señor con sus discípulos, que va a estar más tarde, la semana próxima, va a estar Tomás también. Pero en esta ocasión había solamente diez y el Señor se apareció a ellos cuando estaban reunidos a puerta cerrada, a puerta cerrada. Dice el versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Como hemos dicho, la noche de aquel mismo día, por la mañana muy temprano, se había aparecido María Magdalena, por la noche de ese mismo día, se apareció a los diez discípulos. Los evangelios no nos dicen dónde estaban reunidos, pero muy probablemente estaban en el aposento alto, donde ya habían estado reunidos con el Señor celebrando la Santa Cena. Pero lo que sí nos dice Juan es que estaban a puerta cerrada. Bueno, lo lógico es que estuvieran cerrados. Cuando alguien está en una reunión, cierra las puertas. Pero la idea que transmite Juan aquí es que estaban cerradas con cerrojo. Hay alguna traducción que dice que estaban trancadas. No sé si había entonces probablemente había llaves. Yo creo que sí, que ya las había incluso de madera. Al principio las llaves eran de madera. Pero yo recuerdo que para cerrar bien una casa, esto me lo recuerdo de pequeño, había unas trancas que se ponían atravesando la puerta y evidentemente eso era inviolable. era inviolable ese tipo de cierre. No sabemos qué tipo de cierre tenían, pero la idea es que estaban cerrados por dentro, que estaban cerrados con cerrojo. No era fácil entrar, no se podía entrar realmente sin que te abrieran desde dentro. Y esta es la idea que nos transmite Juan aquí. Y concuerda perfectamente con el hecho de que estaban reunidos por miedo de los judíos. Ellos se habían reunido por eso, lo lógico por tanto era cerrar bien las puertas para que nadie pudiera entrar. Esa frase que aparece, que dice Juan por miedo de los judíos, aparece varias veces en el Evangelio de Juan y siempre se refiere a los líderes que desde el principio del ministerio de Jesús procuraron matarle. Capítulo 5, versículo 18, allí está el primer intento en este evangelio de que los principales judíos buscaban matar a Jesús. Fueron los miembros del Sanedrín, los líderes, los judíos, los líderes de los judíos los que provocaron la muerte de Jesús. Por tanto, no es de extrañar que una vez que habían acabado con Jesús, quisieran acabar también con sus discípulos. Quizá ellos tenían ese temor y entonces se escondieron, buscaron un lugar donde pudieran estar reunidos y cerraron las puertas bien por dentro de forma que nadie pudiera entrar sin su permiso. Sin duda, estaban reunidos también, no solamente por miedo, habían pasado cosas que ellos no podían explicar y tal vez querían estar juntos y compartir ideas, ¿verdad?, acerca de lo que estaba ocurriendo. se habían llevado del sepulcro al Señor y algo raro estaba pasando que ellos no entendían, ¿verdad?, porque también dice Juan, lo hemos visto en otro domingo anterior, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Así que, por un lado, estaban llenos de miedo por los judíos, por otro, llenos de dudas que está pasando, que está ocurriendo. ellos además estaban tristes. El Evangelio de Marcos es muy significativo en este sentido porque dice que ellos estaban tristes y llorando, y llorando, y la palabra llorando ahí es la misma que se emplea para María Magdalena, es decir, estaban llorando a voz alta, en grito, estaban llorando de forma desconsolada porque creían que efectivamente todo se había terminado, que no había valido la pena haber pasado tres años con aquel maestro que al fin y al cabo había desaparecido, había muerto y nadie sabía dónde le habían puesto. Por tanto, aquellos discípulos estaban reunidos, llenos de tristezas, pensando que todo había acabado y cuando estaban así, en esa situación, repentinamente, viene Jesús y se pone en medio de ellos. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Si las puertas estaban cerradas, bien cerradas, ¿cómo pudo Jesús entrar al lugar donde estaban ellos? Algunos teólogos liberales han dicho esto. Tanto el sepulcro vacío como las apariciones de Cristo resucitado a los discípulos no son más que construcciones literarias de los evangelios para decirnos que Cristo vive dentro de nosotros por su Espíritu. Esto se dice hoy en día, ¿verdad? Que Cristo resucitó porque vive dentro de ti por su Espíritu. Los discípulos simplemente sintieron, sintieron que seguían vivos en su interior. Evidentemente estos hombres niegan el relato bíblico. Ni siquiera creen en el valor histórico de los evangelios porque aún eso, ¿verdad? Ni siquiera creen eso porque los evangelios tienen un valor histórico. Un valor que está ahí, ¿verdad? En las bibliotecas de este mundo como un valor histórico también. Pero ellos no creen nada que de alguna manera pueda ser sobrenatural. Pero queridos hermanos, si hay algo que los evangelios demuestran fehacientemente es la resurrección de Cristo. Yo no sé si hay alguna cosa de la que tengamos más detalles claros, concisos, evidentes con personas que han vivido y que lo han manifestado, que lo han dicho, que lo han visto en la resurrección de Cristo. Pero la incredulidad cierra las puertas también del entendimiento y estos dicen que no es posible que Cristo resucitó simplemente espiritualmente. Pero vamos al texto. El texto dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos. No dice que los discípulos estaban reunidos y Jesús y Jesús se apareció en medio de ellos. Bueno, era una forma de entenderlo también, pero hay una diferencia ahí. Yo creo que el apóstol Juan inspirado evidentemente por el Espíritu de Dios puso esta palabra a propósito para que encontremos en ella la diferencia entre el hecho de que Jesús apareciera y que alguno pudiera pensar que era una visión al hecho de que Jesús vino Jesús vino y se puso en medio de ellos porque no es que apareciera allí como si fuera un espíritu que se hizo visible como algunos teólogos liberales dicen. No, ese fue el primer pensamiento que tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús. De hecho Lucas dice verdad que cuando Jesús se presentó ellos espantados y atemorizados pensaban que era un espíritu que veían un espíritu pero Jesús le salió al paso enseguida y les dijo mirad mis manos mis pies yo mismo soy palpad ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. No, queridos hermanos no fue un espíritu que se ha hecho visible se puede creer todo yo recuerdo que de pequeño se creía mucho en eso la santa campaña se creía que los espíritus aparecían y la gente oía un ruido verdad y pensaba que alguien venía que alguien estaba allí no, no el evangelio de Juan habla de que Jesús vino igualmente que si hubiera entrado por esa puerta Jesús vino y se presentó delante de ellos como una evidencia verdad de que él estaba realmente vivo no fue una aparición mística como esas que dicen de la Virgen que se aparece con resplandores y sombras no, no fue un espíritu con resplandor de luz que se apareció en medio de ellos no fue tampoco una imagen virtual hoy es muy fácil esto verdad como esas que aparecen ahora en los platos de televisión en el que puedes ver como alguien viene caminando y se pone al lado del presentador y parece que es real parece que evidentemente está allí o un avión verdad que aterriza y viene y se pone en el plató hoy estas cosas son posibles pero no fue nada de eso Juan el apóstol menciona expresamente que los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas y Jesús vino y se puso en medio de ellos ¿cómo fue eso posible? bueno queridos hermanos ¿qué es más difícil hacer eso o resucitar al tercer lugar? eso no fue más difícil que habiendo estado muerto salió de la tumba resucitó al tercer día sin que nadie le quitara la enorme piedra que tapaba el sepulcro bueno me diréis que Mateo dice que hubo un terremoto y que un ángel descendió del cielo y removió la piedra pero ¿para qué removió la piedra el ángel si Jesús ya no estaba allí? cuando el ángel removió la piedra Jesús ya no estaba allí como alguien dijo el ángel removió la piedra para que el mundo entrara para que Jesús no para que Jesús saliera sino para que el mundo entrara el ángel removió la piedra para que las mujeres que habían ido al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús pudieran entrar y pudieran comprobar que Jesús no estaba allí que había resucitado el ángel removió la piedra para que Pedro y Juan pudieran ver que Jesús ya no estaba allí a pesar de que ellos estuvieron buscando por el sepulcro a ver si encontraban a Jesús fue para eso que el ángel removió la piedra por eso si Jesús pudo levantarse de la tumba y salir del sepulcro sin que nadie removiera la piedra de la misma manera Jesús vino y se puso en medio de ellos entró físicamente en aquel lugar con cuerpo cuerpo glorificado evidentemente semejante al que por la gracia de Dios tendremos un día verdad cuando Cristo venga pero entró físicamente le pudieron ver le pudieron palpar verdad pudieron estar con él pudieron oírle más tarde verdad leemos también que incluso comió con ellos allí a las orillas de la playa que el cuerpo glorificado de Cristo pudo entrar en el lugar donde los discípulos estaban reunidos bueno no me digas que nosotros vamos a poder hacerlo con nuestro cuerpo glorificado porque entre otras cosas será un cuerpo semejante al de su gloria no igual evidentemente Dios sabe evidentemente lo que ese cuerpo glorificado será y nos capacitará sin duda ninguna para poder honrar glorificar a Dios en los siglos venideros Jesús vino entró se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros como sabéis paz a vosotros será el saludo común de los judíos y de nuestro hermano Williams que cada día nos dice la paz sea contigo pero en este contexto tiene un significado muy especial porque los discípulos estaban tristes y llorando pensando que todo había terminado por tanto el saludo sin duda tenía el propósito de consolarles y de alentarles en aquellos momentos de tristeza por los que ellos estaban pasando por otra parte era la paz era más que un saludo era la paz que Cristo les había prometido en el aposento alto cuando les dijo y ellos estaban turbados también les dijo la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la palabra paz nosotros tenemos un concepto de paz no es exactamente el que tienen los judíos y lo que la palabra significa verdad aquí en el idioma original la palabra paz para los judíos tiene un significado muy especial porque significa mucho más que la ausencia de guerra nosotros decimos que estamos en tiempos de paz cuando no hay guerra cuando no te peleas con nadie estás en paz pero no es esto lo que el Señor transmite aquí lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos con la paz de Dios la palabra paz para los judíos además de ausencia de guerra evidentemente tiene que ver con bienestar con bienestar que palabra más bonita verdad cuando uno tiene bienestar tiene todo que le falta cuando uno tiene bienestar tiene todo puede haber circunstancias mejores circunstancias peores pero si tiene bienestar es feliz es dichoso es bienaventurado transmite un deseo de paz interior de calma de tranquilidad y esto es lo que sin duda Jesús le quiso transmitir a sus discípulos en esta ocasión porque ellos estaban tristes y llorando paz interior bienestar eso era lo que necesitaban los discípulos y eso es evidentemente lo que necesitamos cada uno de nosotros yo he visto personas alguna vez he tenido la ocasión de ver a personas en circunstancias muy adversas muy difíciles de mucha aflicción y con bienestar y con bienestar y con paz transmitían paz puedo recordarme ahora mismo de una hermana que había en la iglesia en Fragoso que venía en silla de ruedas pobrecilla pobrecilla es una forma de expresarme pero no era pobre ni mucho menos era inmensamente rica en el Señor y ella se gozaba grandemente y descansaba en él esperando el momento de ir a la patria celestial estos discípulos estaban confusos amedrentados pensando que todo se había acabado y que tal vez los líderes judíos iban a venir a por ellos así que entrando en esta situación estando en esta situación turbulenta vino Jesús querido hermano y regrábate esta palabra vino Jesús se puso en medio y les dijo paz a vosotros me parece hermanos además este acto un acto muy amoroso por parte de Jesús no solo porque es un saludo sino porque es una expresión de bienestar que Jesús quería darles con su presencia un saludo que está cargado del amor de Cristo por sus discípulos como había amado a los suyos habíamos visto los amó hasta el fin el Señor amaba hasta el fin y el fin el fin no terminó cuando murió en la cruz el fin continúa el fin no tiene fin el amor de Cristo es un amor eterno Cristo podía haberles reprendido cuando yo estaba viendo esto pensaba en esto Cristo podía haberles dicho algo parecido a lo que les dijo a los discípulos que iban camino de Maús cuando les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho una reprensión pero aquí no hay ni una sola palabra de reprensión los discípulos están tristes y están llorando y viene Jesús se pone en medio de ellos y les dice pa a vosotros esto me recuerda aquel himno que algunas veces hemos cantado no hay amor como el de Cristo nunca se cambiará es tal amor que el Salvador por su gracia nos da se estaba cumpliendo ya la promesa del aposento alto la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo os la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la presencia de Cristo trae paz queridos hermanos y en la medida en que disfrutemos de la comunión con él en la medida que caminemos con él que andemos con él en la medida que escuchemos su voz por su palabra en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra alma al Señor en su presencia el Señor viene y dice a nuestro corazón paz a vosotros que bueno que amoroso es nuestro Dios la presencia de Cristo en segundo lugar nos trae el versículo 20 cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor la Biblia en las Américas traduce y parece ser que es más literal y diciendo esto les mostró las manos y el costado y la idea es que Jesús les estaba impartiendo su paz a la vez que les mostraba las manos y su costado era todo en el mismo tiempo les estaba impartiendo su paz a aquellos corazones que estaban atribulados que estaban heridos y les muestra sus manos y su costado que había sido herido por ellos en la cruz del Calvario y por nosotros mirad mis manos mirad mi costado Lucas es más explícito verdad porque dice que cuando se puso en medio de ellos les dijo mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo el cuerpo vivo de Jesús era una evidencia incontrovertible por las señales de la crucifixión no era alguien que había suplantado a Cristo y que había aparecido allí alguien que había arreglado los discípulos alguna idea de esa la he leído alguna vez por ahí alguna idea de esa descabellada no, no, no era alguien que estaba suplantando a Cristo era él mismo y sus manos lo evidenciaban y su costado herido lo evidenciaba también y ellos pudieron verlo y al verlo se regocijaron viendo al Señor no solamente había un espíritu resucitado como enseñan algunos ¿verdad? Jesús había resucitado corporalmente Juan dice claramente que allí estaba Jesús corporalmente y sus manos y su costado eran una evidencia incontrovertible de que era Jesús el mismo que había sido crucificado poco tiempo antes ¿verdad? por los soldados romanos y por el odio de los judíos y sus manos y el costado eran una evidencia incontrovertible que ellos pudieron ver y palpar y ellos así lo identificaron por eso dice el texto que los discípulos se regocijaron viendo al Señor vieron que era el mismo el mismo el maestro que había estado con ellos durante tres años con cuya comunión se habían gozado durante estos tres años a pesar de que ellos habían pensado ¿verdad? porque su cuerpo no aparecía que todavía ha terminado ahora le ven y es evidentemente él no hay duda ninguna ¿verdad? aunque su cuerpo glorificado pudiera tener alguna algo ¿verdad? que fuera evidentemente diferente distinto no lo sé pero ellos vieron comprobaron las evidencias y no había evidencia mayor ¿verdad? las manos heridas y el costado herido de nuestro amado Salvador y ellos al verlo se gozaron viendo al Señor se estaba cumpliendo la promesa que él les había dado poco antes ¿verdad? en el aposento alto él les había dicho mirad os vais a lamentar lloraréis y lamentaréis el mundo se gozará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo y efectivamente mis queridos hermanos si seguimos la pista ¿verdad? a los discípulos en todo su ministerio a partir de este momento nadie pudo quitar su gozo fueron perseguidos fueron maltratados fueron encarcelados al final de su vida Pedro y Pablo por lo menos fueron asesinados pero nadie pero nadie les pudo quitar su gozo porque habían visto al Señor en tercer lugar llegamos a los versículos 21 al 23 la presencia de Cristo nos trae una misión la presencia de Cristo nos trae paz al corazón la presencia de Cristo nos trae gozo a nuestra vida y la presencia de Cristo nos encarga una misión y a él aparece aquí en los versículos 21 al 23 vamos con el 21 y 22 entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo otra vez paz a vosotros pero no les había saludado ya no había sido este el saludo mis queridos hermanos esta frase era más que un saludo mucho más que un saludo era el hecho de transmitirles a ellos la paz que él les había prometido antes y de nuevo aparece aquí verdad el Señor transmitiéndoles su paz a los discípulos no era un simple saludo era un legado para ellos un don lo hemos cantado antes en el himno verdad paz paz dulce paz don precioso de Dios la paz es un don de Dios no vayamos a pensar que la podemos lograr nosotros así no vamos a procurar estar tranquilos no la paz es un don de Dios es una obra es un fruto del Espíritu Santo que él logra verdad cuando vivimos y andamos en el Espíritu él produce esa paz interior en nosotros oh paz maravilla de paz el don de amor de mi Dios era la paz de Cristo era la paz que Cristo había ganado con su muerte en la cruz del Calvario era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esto es verdad queridos hermanos la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento el mundo no puede creer algunas cosas cuando ve a los cristianos cristianos no podían entenderlo en el primer siglo cuando veían la paz que disfrutaban y eran perseguidos y eran llevados a las hogueras y eran echados a los leones y disfrutaban paz y hasta los incrédulos y los ateos se quedaban admirados de estos cristianos como esto es posible y lo mismo en el día de hoy cuando hay un cristiano verdad que soporta que sufre a veces aflicciones por el nombre del Señor por amor a Cristo hay muchos países donde está pasando esto ahora mismo y se quedan admirados asombrados de la paz que Dios produce porque es un don de Dios un regalo de Dios paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío esto era algo así como un pequeño avance de la gran comisión que el Señor les iba a dar después en Galilea allí les había de enviar para hacer discípulos en todas las naciones y Cristo de alguna manera está como preparándoles aquí para la misión de predicar el Evangelio y sabe que esto no va a ser una tarea fácil sabe que habrá dificultades sabe que habrá aflicciones el Señor se lo había dicho ya en el aposento alto en el mundo tendréis aflicciones pero confiad porque yo he vencido al mundo paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío ahora os toca a vosotros acoger el relevo básicamente Jesús le está diciendo lo mismo que el Señor que él había orado a su Padre en la oración sacerdotal que llamamos de Juan capítulo 17 él había orado allí al Padre y le había dicho como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo como me envió el Padre el Padre le había enviado con la misión de obrar la salvación de los pecadores que creen en él en realidad esa obra es de un alcance inmenso pero Cristo mismo la resumió también cuando fue interrogado por Poncio Pilato y le dijo yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad ahí estaba en esa frase estaba toda la misión que Cristo que el Padre le había encomendado Cristo vino para dar testimonio de la verdad y en esa misión estaba incluido el plan eterno de la redención y la obra de la redención ya estaba cumplida así que ahora Cristo encomienda a sus discípulos que den testimonio de la verdad yo he venido para dar testimonio de la verdad ahora vosotros quedáis para dar testimonio de la verdad mis queridos hermanos esta es nuestra misión dar testimonio de la verdad de la verdad de Dios evidentemente esto yo sé que hoy en el día de hoy es muy difícil porque en el mundo hay tantas verdades cada ser humano tiene una verdad y no puedes decir que hay otra verdad porque entonces tienes problema pero hemos sido llamados por Cristo mismo a dar testimonio de la verdad en un mundo que no conoce a Dios esa es nuestra misión proclamar a los que nos rodean empezando por ahí que en Cristo hay salvación para el pecador que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo como su Señor y Salvador el apóstol Pablo diría esto de otra manera pero viene a significar lo mismo nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios y esta es la misión que tenemos queridos hermanos como iglesia y como creyentes individuales cada uno de nosotros en nuestras relaciones a nuestro alrededor de dar testimonio de la verdad de Dios porque esa verdad es la única esperanza para aquel que todavía está en sus delitos y pecados camino de la condenación eterna solo la verdad le puede hacer libre y el Señor se estaba refiriendo a él él es el único que puede hacerle libre verdad de la esclavitud del pecado los discípulos tenían esa misión tenían que continuar esa misión que Cristo había venido a realizar y los creyentes tenemos la misma misión de proclamar el evangelio no somos mediadores somos proclamadores de la verdad no somos mediadores la iglesia no es mediador ningún sacerdote ningún pastor ningún anciano ningún creyente es mediador entre Dios y los hombres pero si cada uno de nosotros tenemos el deber de ser proclamadores de la verdad de Dios el Señor nos salvó un día y nos dejó en este mundo precisamente con ese propósito de ser proclamadores de la verdad el poder para la comisión que nos fue dada en el versículo 22 dice dice Juan habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo la palabra sopló parece que hay una traducción mejor más literal que es sopló sobre ellos la Biblia de las Américas lo traduce así evidentemente este fue un acto simbólico que hablaba del poder que ellos recibirían para proclamar la misión de predicar el evangelio pero en esta ocasión verdad Cristo estaba apuntando al día de Pentecostés cuando ese poder del Espíritu Santo se manifestaría de una forma especial como Cristo mismo lo confirmó cuando subió a los cielos recibiréis poder dijo el Señor a aquellos discípulos que estaban pensando y que le estaban preguntando verdad cuando sucederían estas cosas dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra sin embargo este acto simbólico tenía su importancia su significado porque hay una en ello hay una ilustración muy poderosa en cuanto a su significado porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se describe como el aliento de Dios y esto nos enfatiza nuevamente aquí la Deidad de Cristo es algo que sale en todo el Evangelio de Juan permanentemente Juan constantemente apunta a que Cristo es Dios Dios encarnado y evidentemente el aliento de Dios Cristo es Dios mismo y también recordaba de alguna manera en que Dios al formar al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y desde luego fundamentalmente yo creo que este es su verdadero significado simbolizaba el poder del Espíritu Santo que los discípulos iban a necesitar para llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones poder que evidentemente se puso de manifiesto en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado al ascender Cristo después de ascender Cristo al cielo y a partir de ese momento ese poder ese ese soplo del Espíritu Santo es recibido por toda persona por cualquier persona en el momento de su salvación el momento que pone su fe en Cristo como Señor y Salvador el Espíritu Santo viene a morar sopla esa vida da una nueva vida es lo que el Señor dijo allí a Nicodemo incluso él empleó la figura del viento el viento sopla no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que ha nacido del Espíritu es el soplo del Espíritu Santo ¿verdad? ¿cómo necesitamos? queridos hermanos este soplo ¿verdad? en todos aquellos que todavía no conocen a Cristo y también su poder para poder dar testimonio de él a los que ya le conocemos pero esta misión tenía un propósito y lo vemos en el versículo 23 a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos voy a leerlo en la Biblia de las Américas que dice a quienes perdonéis los pecados remitir los pecados es perdonar los pecados estos les son perdonados a quienes retengáis los pecados estos les son retenidos bueno así a simple vista pareciera que el propósito de la misión que nos fue dada fuera remitir o retener los pecados bueno en parte sí y en parte no en parte sí porque al predicar el evangelio los pecados les son remitidos a una persona cuando cree en Cristo y les son retenidos cuando no cree nadie puede escuchar el evangelio indiferentemente o les son perdonados sus pecados o les son retenidos evidentemente estamos ante un texto que ha sido muy mal interpretado especialmente por la iglesia católica que afirma que Cristo dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados y que además esa autoridad ha pasado a la iglesia nunca 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 vas a encontrar un texto en la Biblia en el sentido de que un profeta o un apóstol le haya perdonado el pecado a alguien no hay ni un solo texto en toda la Biblia porque la Biblia enseña claramente que solo Dios puede perdonar pecados fue precisamente por esto que durante su ministerio el Señor Jesucristo le acusaron de perdonar pecados porque no creían que él era Dios encarnado no creían en su deidad por tanto si no era Dios no podía perdonar pecados y si lo hacía era un blasfemo y así le acusaron durante su ministerio porque decían ellos quien puede perdonar pecados si no solo Dios ellos sabían lo que muchos hoy pretenden ignorar que solo Dios puede perdonar pecados porque como dice el profeta Daniel en el capítulo 9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar es un atributo de Dios es un don de Dios por tanto ni en este texto ni en ningún otro se confiere ningún poder a los apóstoles ni a ningún otro hombre para perdonar pecados no hay un solo texto repito en toda la Biblia que confiera poder alguno a ningún hombre para perdonar pecados y en el Nuevo Testamento se refleja claramente que los apóstoles nunca absolvieron a nadie a ninguna persona de sus pecados sino que llamaron a todos los hombres al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo para ser perdonados entonces ¿qué quiere decir esto? a quienes les perdonéis los pecados estos les son perdonados esta es una declaración que está en la misma línea de la que el Señor ¿verdad? ya les había dado a los discípulos en Cesarea de Filipos cuando Pedro le dijo a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esta es una afirmación de este texto muy similar a la que Jesús dio allí en aquella ocasión ahora esto no significa que Pedro tenía la autoridad de perdonar pecados lee su carta su epístola y verás que nunca le vas a encontrar perdonándole el pecado a nadie porque estaría en contra de la verdad bíblica de que solo Dios puede perdonar pecados lo que Cristo está enseñando aquí es que los apóstoles y por extensión todos los creyentes que soy al predicar el evangelio los pecados son perdonados o retenidos al predicar el evangelio según sea el evangelio recibido o rechazado los pecados son perdonados o son retenidos la predicación del evangelio son las llaves son las llaves con las llaves de Pedro se han hecho mucho hasta se han hecho chistes hay quien piensa que cuando llegue a la gloria Pedro va a estar con las llaves y él te va a dar las llaves del apartamento que te corresponde no hay nada de esto la predicación del evangelio son las llaves del reino a las que se refirió Jesús cuando le dijo a Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los tiempos porque le dijo esto porque Pedro iba a ser el primero que iba a predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles eran las llaves esas verdad para el perdón de los pecados Pedro no tenía ningún poder especial para perdonar pecados lo que tenía eran las llaves del evangelio lo mismo que tenemos nosotros hoy las llaves del evangelio que Cristo que Cristo le había dado y con esas llaves con esa predicación del evangelio él iba a ser el primero para abrir la puerta del evangelio a los judíos y luego a los gentiles como vemos en el libro de los hechos mis queridos hermanos cuando una persona oye el evangelio y rechaza el mensaje de salvación y niega la obra de Cristo realizada en la muerte con su muerte en la cruz del calvario sus pecados le son retenidos y perecerá en sus pecados al menos que se arrepienta por eso fue que Jesús dijo también en una ocasión si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y por otra parte cuando una persona oye el evangelio y se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su salvador y su señor sus pecados le son perdonados remitidos porque Cristo los llevó en la cruz del calvario porque como dijo Pedro en casa de Cornelio hablando de Cristo de este dan también testimonio todos los profetas que todos los que creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre hombre hombre Pedro tenía aquí una ocasión muy buena para decir por mí todos los que creyeran recibirán el perdón de pecados por mí serán perdonados no dice por su nombre su nombre el nombre la persona gloriosa de Cristo el Salvador esta es la base para el perdón de los pecados y es en base a la respuesta que una persona da al oír el Evangelio que sus pecados son perdonados o retenidos permaneciendo en su situación de pecador perdido porque el que no cree al Evangelio el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él porque sus pecados son retenidos no han sido perdonados concluimos con el texto clave de este Evangelio ya hemos citado varias veces que está en el versículo 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre ¿sabes por qué Juan escribió este Evangelio? para que sepamos tengamos mayor conocimiento ¿sabes por qué Dios te tiene aquí esta tarde? para que creas que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre no en mi nombre no en el nombre de ningún pastor evangélico no en el nombre de ninguna iglesia en su nombre en el nombre del unigénito Hijo de Dios que fue quien dio su vida en la cruz del Calvario por ti escucha bien esto en su nombre porque en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que Dios nos bendiga Dios nuestro y Padre Señor estamos tan agradecidos a ti por el glorioso evangelio que nos has dado oh Señor te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo Señor para que se hiciera hombre cargaras en su cuerpo en el madero el pecado de todos nosotros Señor te damos gracias por esta buena noticia Señor que nos habla de que tú perdonas a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador te pedimos Señor que si hubiera alguna persona entre nosotros esta tarde aquí en esta situación oh nuestro Dios que tú obres en ese corazón y para que pueda clamar a Cristo por perdón y salvación Señor y la paz de Cristo pueda llenar esa vida y ese corazón ayúdanos Señor a tus hijos durante la semana que hemos comenzado para que en esta semana Señor disfrutemos de tu paz y nos gocemos de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos en su santo y bendito nombre Amén